Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos te juro no me falta nada Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salvaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando, ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta, me besas como me gusta Me agarras como me gusta, sigue así que a mí me gusta Cómo muere la fruta, si sale de noche me asusta Sin mapa conoces la ruta Así, así que me gusta, sigue aquí Papi, estoy pa' ti, dale atrás Que así somos las de Bronx, don't stop Muévete más, que siga la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque Papi, tienes la clase Cuando apenas la toque Home run con tres envases Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado Salvaje, tú me has dado tanto Que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo? ¿Y el anillo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? Te gusta verme bailar Hey ¿Y el anillo pa' cuándo? ¡Suscríbete!